¡Muy buenas noches, valientes! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Zombie U aquí en Martes, Terror de Martes Noche, episodio número 10 de esta serie de Zombie U, Número Redondo. Hoy como es Número Redondo, al final del capítulo mandaré algún saludo, ¿vale? Y bueno, vamos a continuar aquí con la aventura. Vamos a ver, ¿qué pasa aquí? Ya hay un superviviente. Bueno, en primer lugar... Putos zombies caníbales, el preper, el tío, tiene una jerga agresiva, ¿eh? Bueno, vamos a... vamos a equipar la ballesta. A ver... Me está diciendo esto que aquí hay un... un amigote. La ballesta es infalible, ¿eh? ¡Hostia, tío! Hostia, puta. Otro, otro, otro... Mira. Botiqu... Voy a seleccionar aquí ya, ¿eh? Me llevo el botiquín grande. Cóctel molotov. ¡Uf! Botiquín medio. Pero tiene más cosas, ¿eh? Tiene bastantes más cosas este hombre. Tiene una mina, tiene... ¡Uf! Wajiaomi. Es que yo creo que esto es... No sé si... Creo que me lo ha puesto alguien en comentarios también, pero... A mí lo que me está apareciendo aquí siempre... Es la... La gente que está en la... En la lista de amigos, ¿vale? Porque Wajiaomi, de hecho, es un... Es un suscriptor. Es decir, es alguien que tengo yo en mi lista de amigos de... De Nintendo... De la Wii U, vamos. Y... Y entonces, claro, yo creo que es que cuando muere alguien de tu lista de amigos... Te aparece cerca del refugio. Y por eso llevan tanto equipo encima. ¿Vale? Lo que no entiendo es por qué tienen tanto equipo. O sea, no entiendo por qué al principio los primeros que morían tenían muy poquito equipo. No sé si es... No sé si es... Que... Al morir... Si tú consigues coger algo de su equipo... Antes de que ellos recuperen... El equipo en cuestión... A lo mejor te lo quedas tú. Es como si les estuvieses quitando... El equipo antes de que ellos lo recuperen. Si esto fuera así... Que no lo tengo claro. Es decir, si al coger yo antes que ellos el equipo... Les estoy quitando lo que llevan en su personaje anterior... Decídmelo. Porque entonces no cojo nada. ¿Sabéis lo que os digo? A ver si voy a estar yo aquí encima... Fastidiándole la partida... A la gente. ¿Vale? O sea, que si eso fuese así... Me lo decís por favor. ¿Vale? Bueno, botiquín grande... Lo voy a dejar aquí... Porque esto es demasiado llevárselo. Claro, ya está lleno además el... Ya está lleno, ¿eh? El contenedor... Ya está lleno. Contenedor grande del refugio. O sea, imaginaos cómo va la cosa. ¿Qué pasa? Vale. Oye, la ballista... La ballista me gusta cómo va, ¿eh? La ballista va... Va perfectamente. Vale, abrir. Tomar atajo. Hostia, a ver. Vale. Hay... Dos misiones activas. Una que es en... Mercados de Brick Lane. Y otra que es en... Victoria Memorial. Ah... Lo de Brick Lane, ¿sabéis lo que es? Que me lo dijisteis el otro día. Lo de Brick Lane es... Claro. Lo de Brick Lane es lo de... Una carta. Que de hecho dejé marcar la pared en la cual se tenía que tirar el C4. Y al final no lo hice. Bueno. De todas maneras, como eso ya sé dónde está... A ver... Sí. Vamos a ir mejor al... Victoria Memorial, ¿vale? Puesto que eso ya sabemos lo que es... Vamos a ir al Victoria Memorial. Porque lo otro es cuestión de algún día en cinco minutillos me acerco por ahí... Le metemos ahí C4 a la pared y cogemos esa carta de D, ¿vale? Venga, vamos a ver. Solicitar... Ah, vale. Vale. Claro, esta representa que tenemos dos misiones ahora mismo. La de las cartas de D, que sería la del Doctor, ¿vale? La línea de misiones del Doctor. Pero también tenemos aquello que habíamos dejado iniciado. Que sabéis que salimos al exterior con un lago o algo así. Que había allí un montón de zombies y... Vale, 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 vale. Que era el tema de la evacuación, ¿vale? Con los cuervos de D. Vale. Eso es. Aquí es donde conseguimos el C4 precisamente el otro día, ¿vale? Bien. Ahí hay uno, ¿eh? Ven aquí, anda. Ven aquí, amigo. Ven aquí. Coño. Viene un tío enfurecido, ¿eh? Hostia. Viene ahí con los ojos inyectados en sangre. Ven aquí, hombre, chavalote. Aquí, como siempre, lo más importante es el timing. Es decir, calcular bien para que no... Que no te llegue... ¿Qué pasa con este? Joder. ¿Esto qué es? Mejora de dispersión. Vale. Pues muchas gracias, caballerete. ¡Oh! Aquí sigue marcando el mismo del otro día, ¿eh? Hostia, ahí marca un cóctel molotov, ¿eh? No sé si, que tiene un cóctel molotov el infectado este. Pero bueno, de todas maneras, vamos a ir a lo importante. ¿Qué es aquí? Bueno, es esto. No te quedes ahí, muévete. Así eres presa fácil. No te quedes ahí, no te quedes ahí, no te quedes ahí. No te quedes. No te quedes ahí. No te quedes ahí. No te quedes ahí. ¡Guau! he estado a punto he estado a punto de liarla señores pero a punto madre que me parió he estado a punto de liarla muy gorda esto fíjate toda la gentuza que hay ahí vale, nos están ayudando ahí lo veis, desde ahí arriba uff ahí delante hay uno venga, me pongo al mate a ver, aquí hay tíos y no les estoy pegando un tiro hostia, es que marca un montón mira, extraer virucida importante esto importantísimo esto coño, me marca aquí detrás ah, vale, será un cuervo uff bueno, bueno, bueno hemos empezado de forma un poquito ajetreada vale, usado C4 esto es lo mismo que había que hacer el otro día lo de los mercados de bricklane que os comenté ahí petardazo bien, marca por aquí precisamente no, no, no me paro tú tranquila tranquila que no me paro mejora decadencia de disparo por supuesto nos lo llevamos aquí que habrá que como un hay mapa tampoco vamos a buscar aquí entre toda la mugre no, pues nada salir vale se supone que con esto vamos a ir a una zona una zona nueva porque por aquí no hemos estado nunca así que a ver a dónde nos lleva esto joder, pero hemos tenido un inicio de episodio un poquito un poco ajetreado vamos a ver va, va, va así que te vas con los pájaros bien, déjame que te hable de los cuervos de Dee la profecía de Dee es muy clara pero esos cobardes son unos ventajistas reconocen que Dee tenía razón respecto a la llegada de la plaga pero no respecto a quienes sobrevivirían no hay salvación para el mundo no hay evacuación ni cura ni tregua solo los que estén preparados sobrevivirán no es eso lo que te he enseñado está un poquito mosca preper, eh está un poquito un poco mosqueado ya veo que no me escuchas vale, pero si decides hacer esto no cuentes con mi ayuda ya está, hombre ya está vale, no nos marca nada a ver a ver, a ver a ver podemos buscar aquí no, no hay nada la verdad que cuando te metes en el agua y tienes que levantar la mochila la voz ¿qué es eso? hay como una silueta, ¿no? vale y cuidadito que aquí marca ah, pero serán cuervos mira torre de londres embarcadero va, ya tenemos la hervirucida no tiene nada a ver, sondra vale vale, o sea hay que llegar hasta la torre mira, hostia todo lo que hay allá al fondo, eh cartuchos de escopeta vale un par de cartuchillos nunca vienen mal y venga, hombre ven aquí ¿te crees que puedes ir vestido así? o es una señorita no lo tengo claro yo diría que es un tío pero bueno ven aquí, hombre gratis a este te invito a este también te invito ahí hay otro en el suelo lo veis bueno, ahí abajo recoger rifle de francotirador ¿me lo estás diciendo en serio? hostia todo va a estar bien ahora a ver ahí arriba hay otro ahí arriba hay otro ¿lo veis? ahí arriba hay que tener cuidado aquí un momento un momento un momento se me ha puesto la pantalla en en gris o sea, como la televisión en punto muerto se me ha puesto al al bajar no veía absolutamente nada no veía absolutamente nada la cabeza más dura que tienes vale creo que al bajar aquí al bajar por aquí se me queda la pantalla totalmente en gris aparte que me estoy quedando sin batería también perdonad ahí está no sé si tienen que ver todas estas porque son así como interferencias ¿no? como si os estuviese interceptando la señal y lo malo es que ahí abajo vale a lo mejor es esto de aquí voy a pegarle un tiro con la pistola vale vale encima hemos atraído a ese eso es vente 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 aquí amigo le he pegado un tiro en la panza vente aquí hombre a una cerveza no te voy a invitar eso ya te lo voy eso ya te lo voy advirtiendo para que sepas que a una cerveza no te voy a invitar joder le he pegado el tiro en la panza te voy a pegarle aquí 70 veces a este tío encima joder que gente venga a la nada nada ni de coño no me la llevo porque no no está la cosa como para eso vale guay vale 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 ahora ya no hay problema era eso era la la cosilla esa trae la mochila aquí hay mucha gente hay que tener cuidado hostia vamos a subir aquí por cierto vacío bengala nada amigo requiere tarjeta de acceso o sea que no pasa nada porque estos están aquí en esta verja vale y eso está cerrado con con tarjeta de acceso bueno pues entonces no hay problema de momento el problema son estos y uno además es explota porque fijaos que tiene ahí la os habéis dado cuenta cuando estamos en la en la zona esta del lago cuando nos están apoyando los francotiradores ha habido explosiones y es porque hay algunos que tienen como una carga explosiva en la en la espalda pues a ver si le pudiera pegar un tiro hostia hostia claro es que tienes que apuntar y tienes que levantar hostia hostia tío hostia cuidado que estos se han enfadado he pegado un buen tiro además los que vienen dos a ver si podemos hacer las random municiones mira el otro donde se ha quedado el tío ahí enfoco con la linterna para que nos vea en la zona hay unos ruidos increíbles mira lo gordaco este tú has robado más chorizos en el carrefour ahí ahí buena caída buena caída viene 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 con hambre viene con hambre viene con hambre que hambre como si me estoy dando cuenta que ahora a los tíos cuesta bastante matarlos coño que chido hay ah que le he dado un toque en vez de presionar tampoco tenía nada allá a lo lejos hay otro pero en principio ya hemos despejado un poco la zona que hostia está esto plagado de chusmaz a zombie pues en principio como ya está ahí solo lo vamos a pillar a traición hostia que pinta tiene este no me extraña que haya durado un toque vaya pinta tenía te ha pasado más hambre vacío aquí hay mensajes no confiar pone no confiar pone ahí vale munición pues hombre la munición siempre bienvenida ah cinco balas encima hostia perfecto perfectísimo vamos a recargarla de hecho ya está obtenemos la pistola a tope de munición y encima tenemos algunas balas más de reserva de munición ya os lo dije el otro día que vamos ahora mismo bastante bastante bien vamos muy bien de munición bueno aquí nos ponía no confiar o sea que cuidado de hecho marca aquí un punto hombre ven aquí vienen rápido también eso es lo que pasa vamos a colocar puerta aquí c4 botiquín vacío vale pues entonces vamos a colocar aquí el c4 cuidado que viene ahí uno cuidado que es de los que explota de los que explota no de los que de los que tira mierda de los que tira bastante mierda de hecho esos que te escupen a distancia madre que los parió marranos gente más guarra bueno tendrás algo tendrás el detalle bueno una bala de pistola y un botiquín no nos quejaremos hombre no nos quejaremos bastante bastante has hecho ya a ver torre de londres pobre pájaro ¿sabías que Carlos II cortó las alas a los cuervos de la torre después de la gran plaza? nunca estuvo tan cerca de admitir que creía en la profecía negra ¿este está vivo o qué? ¿no se está cuando fundó nuestra pequeña autoritación? coño tiene un cóctel molotov me lo llevo me lo llevo me lo llevo regalado puerta no confiar pone ahí también un mensaje de no confiar pero pone una casa o sea que vamos a entrar esto de no confiar espero que no sea un susto ¿dónde? ¿dónde? desbloquear atajo tomar atajo pues ya sabéis a dónde ¿no? al refugio bueno 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 bien 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 además yo creo que ya lo iremos dejando ya llevamos más o menos 30 minutillos así bien 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 no la verdad que está bien porque era una zona en realidad con bastantes con bastantes infectados pero bueno es que vamos con buen equipo ahora mismo estamos bien equipados siempre soy muy optimista ya lo sé por eso a veces me pillan acá no aquí no puedo dejar nada ahora estamos ya hinchados de equipo bueno apago la luz bueno mira vamos a guardar la partida ahora mandaré unos saludos guardamos la partida tranquilamente voy a mandar unos saludos entonces venga bueno señores señoritas pues mandamos aquí unos saludos en este caso vamos a mandar unos saludetes a Jairo Palavecino JJ Martos Héctor Font José Rodríguez Choza Torres Héctor Campelo Mariano Silveira Iván Alfayate Jorge Pedregosa Joaquín Inarejos Santi Moreno Abner Bonilla Iker Muñoz Adriana Asunción Edgar Latino Crey Pastor José Antonio José Antonio Batelfield Alen Trejo Bruno Fernández Álvaro Ramírez Hugo Icari TheWaldo64 Núñez Isaac Fobia un abrazo para para él Ruiz Yaciel Joey Acane Martín Vargas y José Adolfo García y estoy viendo aquí también el otro día que dejaste bueno me preguntasteis acerca del juego este que ha salido del nuevo Silent Hill que va a dirigir bueno que va a llevar entre manos Hideo Kojima Guillermo del Toro con el actor este de Walking Dead que sabéis que se llama el nombre en clave era PT pero luego se supo ya que va a ser un nuevo Silent Hill lo que pasa que yo como no tengo Playstation 4 de momento pues entonces por ese motivo no he podido traerlo aquí al canal porque si no por supuesto lo habría traído pero bueno que nada que dejamos aquí el capítulo de Zombie U que espero que hayáis pasado un buen rato esta semana a ver si puedo subir alguna cosilla más ya comenté en el capítulo de Valiant Hars que me gustaría subir alguna cosilla más esta semana que en principio voy a poder y nada pues que ya seguimos viéndonos aquí en el canal Zombie U continuamos con la serie el sábado por la noche un abrazo pásalo muy bien hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!